Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Usted no volverá a tirar la cáscara de cebolla después de saber para que sirve. La medicina naturista es uno de los medios que muchos empleamos desde los tiempos de nuestros abuelos debido a que ellos sabían exactamente que fruta, verdura, hortaliza, vegetal o especia podía curar nuestras dolencias y enfermedades. Ahora sus conocimientos nos han servido de mucha ayuda para aliviar los malestares. La cebolla por ejemplo, contiene propiedades curativas que apostamos no sabías. La cáscara de cebolla en específico, contiene propiedades especialmente curativas y muchos hemos cometido el error de arrojarlas a la basura, pues ahora en vez de tirarlas, las utilizaremos para hacer las diferentes recetas y remedios medicinales Después contiene propiedades diuréticas, reguladoras de azúcar en la sangre, espectorante y cardioprotectora Previene infecciones, obesidad, reumatismo y contiene vitaminas A y C Beneficios y preparaciones de la cáscara de cebolla Descongestiona la nariz Toma la cáscara de cebolla y colócala en un recipiente con dos tazas de agua, lo llevarás al fuego hasta dejarlo hervir, respira el remedio por un lapso de 3 a 4 minutos y verás como la congestión nasal desaparecerá. Es perfecto para los resfriados y rinitis aguda. Cura la bronquitis Si preparas el agua de cáscaras de cebolla y la combinas con compresas, tu bronquitis se curará. Debes tomar las compresas de agua de cebolla y colocarlas en tu garganta por al menos 15 minutos. Pronto la tos desaparecerá. Elimina las enfermedades dérmicas Tritura la cáscara de la cebolla y mezclarla con vaselina. Una vez realizada la mezcla te la aplicarás en las zonas manchadas, con heridas u hongos durante dos veces al día, por los 7 días de la semana y diles adiós a esas molestas imperfecciones. Erradica enfermedades de vejiga y riñones Tomar una cucharada de agua de cáscara de cebolla por 3 o 4 veces al día hará que tus riñones trabajen correctamente y tu vejiga estará sana. Reduce el colesterol Debes preparar el agua de piel de cebolla y agregarle un poco de miel si es de tu agrado, lo beberás una vez al día por dos semanas. Con esa infusión tus niveles de colesterol bajarán hasta estar en los números correctos. El hecho de que se tome este remedio, no quiere decir que deba abandonar sus prescripciones médicas. Aleja a las moscas y a los insectos Tanto la piel como las demás capas de la cebolla son perfectas para alejar a los molestos insectos. Prepara el agua de cáscara de cebolla y colócalo en las ventanas y puertas, el olor ahuyentará a los mosquitos y demás insectos. Funciona como acondicionador de cabello. Utilizar su agua hará que tu cabello se vea sedoso, fuerte, brillante y totalmente saludable. Fortalece el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. El ingerir o aspirar el remedio evitará que contraigas otras enfermedades tanto transitorias como crónicas. ¿Quién diría que algo tan simple podría ayudar tanto? Comparte este interesante post en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.